aunque yarderos o son tan empezando miren este azul 131 estilo y el que yo uso es este 105 hay otros 105 pero este gol es como más débil y para el sacate duro esto está perdón entonces todo eso lo tengo que otro y todo eso entonces pierdo ¡Gracias! 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 ¿Quién ven? Miren, es todo este. Son como unos 30 minutos, pero miren, no lo estoy cortando hasta el suelo, hasta el suelo. Lo estoy cortando pues que quede como si, más o menos. Se puede cortar más para abajo, pero se miraría pura tierra. Entonces, la idea es de no matarlo. Entonces, como dos pulgadas, o sea, tres dedos. Ahí están. Espero les sirva raza. Pueden comprarse guiros más pequeños para los detallitos. Pero esto está bueno para lo rudo, como yo.